Dame tu amor, mi corazón, he chapado en oro y en billetes, mi amor, dame volar, pero en avión, quiero ser la reina de Miami, a New York. Nunca te volveré una muñequita, tendrás escoltas, camioneta y hasta vecina. Yo quiero lo mismo que cualquier otra que se prese un poquito, un carro, cariño, que me saquen de lucir el domingo. Yo quiero ser hembra, que se tropiecen cuando voy por la acera, un yate, carteras, y quiero más, quiero más, quiero más. Cumbia, quiero ser la reina pa' cuando vuelva, por eso quiero un hombre rico pa' que me mantenga, y dile a todo el mundo que está como una cumbra, que tiene un juguete nuevo pa' que te entretenga. Todo lo que se consigue con una mini music, una pica grande con jardín y jacuzzi, méteme a sentarme, el de reina de belleza, no puedes pedir tanto con tampoco en la cabeza, papi. ¿Y qué quería? Oye, Gomela, muy bonita tus joyas. Acaba de ser capturado el presunto narcotraficante de Braulio Bermúdez, hombre fuerte del cartel del Carmen, quien desde hace varios años figuraba como un importante empresario y ganadero de la región. Además del acusado, la policía también ha retenido a la señora Olivia Rejito. Ay, Dios mío, eso no puede ser cierto. ¿Qué tiene, amigo? ¿Qué le pasa? Llama a un médico, Rómulo, ¿qué tiene? No, no, no. ¿Qué pasó? Tranquila, amiga. Mamá, ¿qué vamos a hacer para sacar a mi papá de esta? ¿Sacarlo? Mijita, primero tenemos que escondernos nosotras. ¿No viste lo que le pasó a la disque esposa? ¿No lo viste? ¿Y eso qué tiene que ver? Mi amor, yo escuché muy claramente la palabra testaferrata. Pero nosotros somos su familia, tenemos que buscar la forma de ayudarlo. No seas bobita, Guadalupe. Van a hacer un circo con nosotros. Mejor apúrate y nos vamos. Pero, mami, es que nos vamos, carajo. No te estoy pidiendo permiso. Hola, Nicanor. ¿Viste lo que pasó? ¿Cómo así? ¿Cómo así que no me recibes en tu casa con Guadalupe? ¿Qué Braulio dijo qué? Ay, no me crean tan pendeja. Pero por lo menos ayúdanos a salir de aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Nada. Que tu papá juró que armaba otra guerra si te venías conmigo a la casa de Nicanor. ¿Cómo así? ¿Entonces yo dónde me voy a meter? No lo sé. Por ahora tenemos que esperar a que nos saquen de aquí. Ve y haz maletas. Haz maletas porque a esta casa no volvemos. Nicanor va a mandar por nosotros. Ve, apúrate. Mamá, ¿y Nico? ¿Qué va a pasar con Nico? Ay, tú y tú, Nico. Ya veremos qué pasa con Nico. ¿Qué hacemos con Nico? Ve y empaca. Rápido, mi amor. Además del acudado, la policía también ha retenido a la señora. Buenas noches, señores. Buenas tardes. ¿Será que alguno de ustedes conoce al dueño de ese jeep? Sí, sí, ese parece al de Don Eulalio. ¿Y Don Eulalio dónde está? ¿Te pasó algo, señorita? Estaba muy triste. No. No, lo que pasa es que él iba manejando el jeep y... se puso muy nervioso porque se subieron unos manes armados. Pero entonces, para que le diga que acá le traigo su carro y que no le ha pasado nada, que nadie se lo robó. Muy amable, señorita. Dígale al señor que yo, que Brenda, que pasa después, más tarde o mañana y que le pago la carrera, que muchas gracias. Bueno, muy amable. No preocupe. La cuenta de la policía también nos confirmaron que no va a estar... ¡Braulio! 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 ¿Pamela? ¿Tú qué estás haciendo acá? ¿Recuerda usted qué está haciendo? Jotas, ponme afuera. ¿Qué hiciste? ¿Cómo se te ocurre soltar esta desgracía? Dios, ¿qué crees, Violetica? ¿Que yo voy a permitir que cometa una locura o qué? Ahora ese perro nos va a querer matar a nosotros. Independientemente de lo que me piro haga, nosotros nos tenemos que abrir de este pueblo, Violeta. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no me voy a ir hasta vengar la muerte de mi papá! Ay, ¿entonces qué? ¿Vas a pelar a un man, sí? ¿Te volviste mala, pues, o qué? Sí, sí, es él o nosotros. Él no me hubiera perdonado la vida si fueran las cosas al revés, Joani. Violeta, calmate. Vos no soy una sicaria, mamacita. Vos no soy mala. Ese man mató a mi papá. No merece estar vivo. Sí, a lo bien, a lo bien que así es, pero es que... eso no nos corresponde a nosotros. Enténdelo. ¿Y tú por qué no entiendes que la única manera de quitarme esta rabia que no me deja respirar y estarías cobrándole ese carnario? Mamacita. Escúchame, por más que vos acabes con todo el mundo, con el resto del planeta. Don Gregorio, el cucho no... no va a volver, ¿sí me entendés? ¿Y tú crees? ¿Tú crees todo lo que dijo ese imbécil? ¿Que Braulio mandó a matar a mi papá porque le sació la vuelta del submarino con la idea? Pues eso puede ser una posibilidad. ¿Y tú crees que mi papá fue el sapo? No violé ticalo bien, don Gregorio, no hizo nada. Él no tuvo nada que ver con esa vuelta. ¿Y tú por qué estás tan segura? Pues porque él... el que hizo todo eso... pues fui yo. que te ha ido. Por favor... no te preocupes para mi. No te voy a perderte nada. Pero cuando se nota el caliente, con la belleza de tu jardín. Ponga grito y pureza. Puente que la llame. Que te hagas el momento en el día de la iglesia. Que te voy a perderte nada. Un día 10 de la iglesia. Porque tú crees que te voy a perder el corazón. Y luego te voy a perderte,